Muy buenos días, saludos, ¿cómo están? Hoy vamos a adelantarnos una jornada, ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Fue en el año 1992 cuando Naciones Unidas declaró esta conmemoración con dos objetivos principales. Uno, promover los derechos de las personas con discapacidad. Y el otro, concienciar sobre su situación en la vida social, en la vida pública, económica, política, cultural, en absolutamente todos los ámbitos de la vida, del día a día. Y eso es lo que hoy vamos a tratar de hacer en esta jornada previa a ese 3 de diciembre, en este sábado, con la compañía de los cuatro invitados que hoy aquí nos acompañan en un encuentro digital que organiza La Voz de Galicia con la colaboración de Begal Serosky. Ya saben que es uno de sus ejes fundamentales. Gabriela González, directora de Responsabilidad Social Empresarial y Comunicación de Begal Serosky. Bienvenida, buenos días. Buenos días, María. Es uno de vuestros ejes, acción social, sostenibilidad, alimentación sostenible, saludable. Lo vamos a ir descubriendo porque nos lo habéis contado en otras ocasiones. Es uno de vuestros pilares, ¿verdad? Sí, para nosotros es fundamental y además creo que es una responsabilidad de todos como sociedad, pero nosotros concretamente como empresa estamos implicados y queremos que la discapacidad poco a poco vaya rompiendo esas barreras y ser totalmente inclusivos y diversos. Vamos a romper barreras en los próximos minutos con nuestros tres invitados, representantes de tres entidades. Ángel López, presidente de la Fundación Enki. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Desde el 2013, diciembre del 2013, a raíz del éxito de una carrera que conocen todos, esa carrera Enki, ¿crees en el deporte, los beneficios a nivel físico, pero también todos los valores que promueve precisamente la práctica deportiva? Sí, creemos que en el deporte y el ocio, conociendo a otras personas con discapacidad y sin discapacidad, pues se hace un poco más la inclusión y la integración, que es lo que buscamos desde Enki. Manuel Rego, director ejecutivo de Down Coruña, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Gracias también por estar con nosotros. Un pilar, entre otros, que destacó en la presentación la búsqueda de la identidad propia y diferenciada de vuestros usuarios, que desarrollen sus capacidades, sus potencialidades para que elijan qué lugar ocupar en ese medio social, laboral, absolutamente en todos los ámbitos de la vida. Bueno, muchas gracias por invitarnos a esta mesa con asociaciones y muchas gracias a Begalcia también por darnos esta oportunidad. Por supuesto, sí, el objetivo es esa inclusión, ese reto de que nuestros chicos con discapacidad intelectual o con síndrome de Down, fundamentalmente, puedan incorporarse al mercado laboral y una vida normal, una vida normalizada y plena. Ese es el objetivo, el objetivo siempre de la asociación. Y José Ramón Girón, presidente de Saúde Mental, FEAFES, Galicia. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias también por estar con nosotros. 1995, longeva ya la asociación. Más de 10 asociaciones repartidas por toda Galicia están agrupadas en vuestra entidad y una de las misiones es mejorar la calidad de vida de esas personas, con problemas de salud mental, pero también de su familia, de su entorno. Claro. Básicamente, nuestro quehacer día a día es poner en marcha las herramientas necesarias para que estas personas vayan poco a poco, bueno, superando el bache de un problema de salud mental y recuperar la actividad como ciudadano, como trabajador, como persona, como padre, como madre, como hijo, etc., y normalizar por completo su día a día. Volver a ser un ciudadano, una ciudadana, en fin, volver a ser, que es importante. Volver a ser, importante. Vamos a aprender con vosotros y vamos a tratar también de concienciar a los seguidores de La Voz de Galicia. Encuentro, ya lo saben, que pueden seguir a través de la página web de La Voz, a través del Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube. ¿Nos contáis la diferencia entre inclusión e integración? ¿Por qué es importante saber lo que es una cosa, el concepto que engloba la inclusión, lo que hay detrás de la integración? ¿Quién comienza? Bueno, yo lo... Hace tiempo, cuando yo empecé, yo vengo del mundo de la empresa, del mundo de los recursos humanos, ¿no? Cuando empecé, me acuerdo que un padre me dijo, tú imagínate, Manuel, que te llegan cinco chicos pelirrojos a la empresa. ¿Qué haces? ¿Los pones a trabajar en una esquina o los mezclas con el resto de los empleados? Entonces, la diferencia entre integración e inclusión es esto. Es decir, cuando las personas se integran, tienen un, digamos, se les integra en una zona especial o se les integra con un cometido muy especial. La inclusión va más allá. La inclusión lo que hace es que esas personas se mezclen con el resto de los colectivos y puedan desarrollar sus capacidades o sus intereses o sus aspiraciones de forma normalizada en igualdad de condiciones que el resto. Eso es para mí un poco... Y cuando me lo contaron así de esa manera, pues lo entendí muy fácil. Cuando éramos pequeños, recuerdo que en el colegio poníamos al gordito a jugar de portero. Bueno, ahora mi hija Martina juega tapachanga de fútbol todos los días. En aquella época jugaba el gordito a portero y jugábamos todos chicos. Ahora juegan chicos y chicas y el gordito ya no juega de portero. Entonces, eso es inclusión. Eso es realmente lo que se debe de pretender. No solamente con gente con discapacidad, sino también con gente sin discapacidad. Es decir, la inclusión nos va a todos en ello. Y ahí estamos metidos absolutamente todos. Sí. Efectivamente. Ángel, ¿apuntarías algo más? Sí, por ejemplo, en nuestro caso, que somos una entidad que ya vamos un poco más, ya el día a día lo hacen entidades como Down y demás que en el día a día están. Nosotros es más para el deporte. Y en el deporte es un ejemplo muy claro. La inclusión tiene que ser desde pequeños, o sea, desde que juegan de pequeños. Pero la integración ya existía. Es decir, yo, por ejemplo, que soy triatleta, nunca compite un triatleta de 20 años contra uno de 50. Es obvio. Entonces, la integración que ya existen en esos aspectos de élite, grupos de edad, cadetes, juveniles y demás, también existe la discapacidad. Es decir, que en un campeonato de España de triatlón esté también el paratriatlón, como están los grupos de edad y élite. Eso es la integración y es lo que tiene que ser. Pero en el día a día, en una carrera popular, en las fiestas del pueblo, de la ciudad, lo que sea, hay que hacer inclusión. Porque, ¿por qué no voy a correr yo con una persona sin discapacidad si puedo correr con él? Entonces, la inclusión hay que hacerla en el día a día y en las categorías bajas, como dice, niños, niñas, con y sin discapacidad. Y después ya en las altas, pues sí que habrá que hacer a cierto nivel integración. Pero la inclusión hay que hacerla desde la base y después ya llegará la integración en sí. Ahora os pregunto por qué es más importante, porque estamos en un momento importante. en todo esto, pero seguro que quieres también aportar algún ingrediente más, ¿no? Sí. Esta diferencia en lo que es y desde cuándo es importante impulsar esto. Siempre fue importante. ¿Qué ocurre? Que la primera fase de todo este proceso fue abrir las puertas. Yo siempre pongo el ejemplo que un compañero tuyo de Dan Compostela siempre me lo comenta, ¿no? Cuando se abrió la puerta del colegio, pero los niños con discapacidades estaban en un aula diferente. Eso fue integración. Cuando esos niños dejan de estar en esa aula diferente y están en el aula con todos los demás, podemos empezar a hablar de inclusión. Es algo más que abrir la puerta. Es abrir la puerta y trabajar para que las personas se puedan integrar en el grupo de una manera activa, con un aporte de la organización para que esto sea posible. No limitarse a abrir la puerta, sino abrir la puerta y hacer mucho más. Este es el problema, ¿no? En el caso de las personas que conviven con problemas de salud mental, este apoyo de la organización, la que sea, es absolutamente imprescindible. Imprescindible. Pues, ¿por qué? Porque tienen características personales. Pongo otro ejemplo. Una persona que tenga una fobia en un espacio abierto o un espacio cerrado. Bueno, es evidente que no podemos poner a trabajar en un espacio abierto o un espacio cerrado con esa fobia. Es decir, hay que adaptarse a las circunstancias de cada persona. Y esto en salud mental es fundamental, porque cada persona es distinta y va a tener un problema totalmente diferente. Es importante que, a título de persona de verdad, y las compañías. Esto es lo que también iniciábamos al inicio contigo, habría que compañías, ¿no? Distribuidora, alimentaria, un sector aparentemente lejano a todo esto, pero que no se diga, pues, dentro de mi estrategia, voy a apostar por la acción social. Es una decisión y un convencimiento, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, al final yo entiendo que nosotros como empresa somos reflejo de la sociedad. La sociedad ha avanzado, cada vez somos más conscientes de que todos somos diferentes. Y, además, bueno, pues tenemos mucha más información. Y yo entiendo que la inclusión siempre enriquece, ¿no? O sea, el tener grupos diversos de personas siempre va a enriquecer. Y esto es algo que, bueno, que nosotros llevamos ya años trabajando y apoyando. Y para nosotros es fundamental. Tenemos que seguir siendo ese reflejo y tenemos que ser responsables con la realidad que nos rodea. Entonces, para nosotros es muy importante trabajar para conseguir esa inclusión real, ¿no? Es más importante que nunca insistir en esto. ¿En qué momento estamos? Como sociedad, sobre todo. Yo creo que estoy de acuerdo con José María, ¿no? Que, vamos a ver, yo creo que inclusión siempre ha habido, ¿no? Y creo que, de alguna manera, las distintas generaciones, nuestros padres, nosotros y nuestros hijos, y sobre todo aquí en España, ¿no? Yo creo que en España es un país que tiende a esa inclusión, ¿no? Yo creo que tenemos que estar orgullosos un poco de cuál es un poco la concienciación de la gente en general, ¿no? Cuando antes hablaba yo del colegio, ¿no? Entonces, yo recuerdo que mi madre, ¿no? Pues, tomó la decisión, yo soy del 66, entonces, pues, tomó la decisión de meterme en un colegio mixto y laico, ¿no? En aquel momento, ¿no? Y entonces, yo siempre he estado rodeado de mujeres desde pequeño, ¿no? Entonces, eso para mí también, esa gente que empezó ya con ese tipo de acciones, ya estaba provocando ese cambio social que decía antes Gabriela, que nos lleva a que la inclusión cada vez sea, bueno, esté más desarrollada, ¿no? En nuestra sociedad. Hay otros países que les cuesta más que España, ¿no? Y, pues, la admiración que tenemos, el problema de la admiración que tenemos ahora, también es un problema que tiene que ver con la inclusión, también, y la diversidad, ¿no? No solo enfocarlo a gente con o sin discapacidad, ¿no? Yo creo que España, en ese sentido, el cambio social que ha ido acompañando durante estos últimos años ha hecho que evolucione la inclusión y estamos en un nivel, pues, muy interesante, que hay que trabajar mucho más, por supuesto, pero hemos avanzado mucho y yo creo que es una cuestión de varias generaciones, ¿no? Y es un buen apunte el abrirlo, efectivamente, también, ¿no? A todas las personas que vienen de otros países. Estábamos hablando, Ángel, antes de empezar, además, no solo en cuanto a la inclusión, sino a las barreras arquitectónicas a las que, bueno, pues, en este caso te puedes encontrar tú en primera persona, ¿no? Y déjame que aproveche esa conversación en privado para sacar un poco músculo, porque decías que en Galicia, bueno, que en eso estamos bastante bien, o mejor que otras comunidades, ¿no? Que se ha avanzado. Sí, probablemente sea por un dato que me dieron el otro día, que es la comunidad de Galicia, es la comunidad autónoma de España con más gente con discapacidad. Entonces, pues, yo creo que también de la necesidad hay que hacer virtud. Entonces, por propio número se adapta, pero es lo que decía, si la sociedad lo ve, porque yo creo que la inclusión se hace en el momento que la sabes. Si no la sabes, si no conoces, yo quitaría más, no la ignorancia, que eso es un término que no se puede utilizar, el desconocimiento. Porque lo hemos visto desde Enki, o sea, nuestra carrera siempre se ha abierto más a gente sin discapacidad, para que estando con gente con discapacidad se haga un mundo mejor y lo vemos. Yo vengo de una familia que no tenía ningún tipo de discapacidad, no había nadie, yo no conocía nada de la discapacidad antes de quedarme en silla de ruedas y después mi familia, una vez me pasó a mí esto, se volcó toda mi familia y la gente de alrededor. Entonces, es un poco que en eso ayudan también las nuevas tecnologías, empresas como Eroski y Vegalsa, que llegan a su clientela, que la mayoría es clientela sin discapacidad, pero que conozcan estos proyectos y que dicen, oye, si una empresa así apoya estas cosas, será por algo, será porque quieren una sociedad mejor. Y las barreras también entran dentro de eso, porque las barreras sin dinero no se eliminan, por desgracia, aquí tenemos que hablar siempre de dinero, de recursos, las entidades, tenemos los recursos limitados, los estamentos públicos nos ayudan también, pero siempre tiene que ser, porque la sociedad es así, yo creo que tiene que ser un mix privado y público y que nos ayuden a las entidades para que nosotros podamos, desde lo que nos llega de los usuarios, en mi caso por estar en silla de ruedas, pues mucho de barreras arquitetónicas, intentar quitarlas y en las obras nuevas, sobre todo que en eso se ha mejorado mucho, ya hablan con entidades y ya nos preguntan antes de hacer una obra, para no tener que después hacer otra obra sobre la que hay, que es un sobrecoste que no se debería utilizar si ya lo haces bien desde el principio. Bueno, demuestras tener gran confianza en la sociedad, porque si conocemos sobre inclusión y lo importante que es que daremos ese paso, y al final nos convertiremos en una sociedad más inclusiva. José Ramón, ¿por qué es más importante que nunca? Pues fíjate, mientras os estaba escuchando, estaba pensando que quizás porque estamos empezando a terminar o empezando a comenzar una nueva etapa, cuando en el 2006 la OMS da un hachazo encima de la mesa y dice que la discapacidad no tiene que ver con la persona, sino con las cosas que provocan que esa persona no pueda hacer su vida normalizada, pues no tener rampas para subir y para bajar. Y cuando declara que la integración y la inclusión es un derecho humano y organiza alrededor de ella pues todo un aparataje jurídico que España firma en el 2008 y que por lo tanto la inclusión, la integración tiene un apoyo jurídico muy importante, yo creo que ahora estamos empezando a lo que tú comentaste, lo que empezó como discapacidad, palabra que ahora ya ni la OMS utiliza, ya habla diversidad funcional, yo creo que estamos entrando en el camino de la inclusión de la diversidad, de toda la diversidad, ya no solo la limitada a problemas como los que pueden tener Down o pueden tener los compañeros de Enki o podemos tener las personas de asociaciones, de personas con la diversidad mental. Y esto es muy importante, pues ¿por qué? Porque si hablamos de que es un derecho humano fundamental, hay que extenderlo a todo el conjunto de la diversidad y aquí entran los colores, las religiones, los sexos, el no sé qué, el no sé cuánto. Yo espero, yo espero que con todo esto que estamos viviendo realmente empecemos a terminar con el camino que se abrió en el 2006 que hablaba solamente de discapacidad, para emprender otro camino en el siglo XXI ya con otro tipo de metas mucho más importantes. Bueno, coincidís entonces en que estamos en un momento de ebullición, de especial sensibilidad, cierta revolución, ¿sí? Sí, o sea, el momento es importante, porque hay encima de la mesa muchos problemas, diversidad que hay que intentar solucionar. Y por eso es hechazo, por eso vamos a intentar ponernos de acuerdo todos. Hay países que están mucho más volcados y ahí yo creo que España está demostrando que lo está. Hay otros países que le está costando incluso más. Y cuando lo llevamos a ese efecto de diversidad, de inclusión de la diversidad, no solamente de la discapacidad, porque yo creo que tampoco es bueno que nos centremos exclusivamente en la discapacidad, porque así de esa manera también conseguimos una mayor inclusión de la propia discapacidad, si hablamos de inclusión en términos generales. Y nos quitamos un poco, nos libramos un poco de esa etiqueta, que también yo creo que a veces nos condiciona, en algún caso, el hablar tanto de la inclusión de la discapacidad. La inclusión es general para muchos colectivos. El nuestro es uno de ellos, claro, que necesitamos apoyarlo, mientras que no consigamos que esa inclusión se dé a esos niveles que pretendemos. Sí, ya apuntaba José Ramón, sexo, religión, origen, no está vinculada a la inclusión, al hilo de lo que dice Manuel, única y exclusivamente a la discapacidad, claro. Sí, bueno, nosotros creemos que ahora la sociedad está en ebullición, pero creemos que va a ser más. Y está mal que lo diga yo como presidente de Enki, pero porque creo que uno de los proyectos principales que tenemos lo va a hacer, con el apoyo de Beghal Saerowski también. Nosotros vamos a dar charlas a los colegios, llevamos el material deportivo y demás y los niños y las niñas al principio miedo, desconocimiento y cuando nos vamos ya, que ellos le llegan a casa, mira, quiero comprarme una handbag, cuando una handbag sabe que cuesta 10.000 euros una bicicleta normal y después ya veremos, pero ya vas por la calle entrenando, saben lo que es una silla de atletismo, saben lo que es una handbag, es el futuro. Y el futuro ellos ya van, yo con ellos ya no hablo de inclusión, con los niños ya no hablo de inclusión, porque con los niños hablas normal y ellos ya lo van a llevar en sí. Nosotros, como venimos de una educación en la que nos costó un poco más, porque inclusión, inclusión, ¿qué es eso? Casi no sabíamos ni lo que era inclusión. Ellos, como ya saben lo que es la inclusión, ya no hace falta estar lo que decías, no hace falta estar nombrándola, nombrándola, porque al final, si una cosa la dices muchas veces, te acabas cansando. Ellos no hace falta decirles tanto inclusión, porque ya la llevan en sí. Llegar a los niños, ¿no? En esta acción, contadnos más, que estáis haciendo de la mano entonces de Vegalsa, ¿no? Bueno, en realidad todos nuestros proyectos van de la mano de Vegalsa, pero desde Camino de Santiago, carreras, de todo, pero sí que es verdad que el principal, empezamos solo en Coruña, que era donde nosotros más teníamos, porque somos una entidad pequeña, aunque no lo parezca, somos una entidad muy pequeña. Bueno, es que claro, habéis llegado... Claro, es la carrera, 15.000 personas, sí, pero nosotros somos pequeñitos, somos una familia pequeñita, y ahora ya, pues, pues, con la Junta también, vamos al resto de Galicia, y eso, pues, desde un primer momento se vio, ya llegamos a más de 2.000 alumnos y demás, y entonces, pues, se está viendo ya en la calle eso. Qué importante, bueno, yo me gustaría destacar que si hoy en día también estamos así, en parte es al trabajo que se hace diariamente desde todas las asociaciones, nosotros tenemos la gran suerte de poder colaborar, y sobre todo de conocer personalmente a cada una de las asociaciones con las que ya venimos colaborando desde hace años, y hacen un trabajo importantísimo para conseguir precisamente lo que hoy en día ya se está consiguiendo, en el día a día, con charlas en los colegios y con esa inclusión real con los niños, pero con otras muchas actividades, kiosco de Down Experience, la actividad que hicimos el año pasado también de reciclaje, y otras muchísimas que hacéis en Down, también en FEAFES, entonces, bueno, a mí me gustaría destacar que nosotros lo que hacemos al final es, los conocemos, evidentemente nos enamoramos de todos los proyectos que llevan a cabo, y colaboramos, porque vuelvo a repetir, creo que es nuestra responsabilidad como sociedad, y ahí como compañía lo que queremos es implicarnos, porque entiendo que la única manera de conseguirlo, es implicándonos y colaborando con ellos, que realmente son los que llevan a cabo, este cambio social que es tan importante y que empieza desde pequeños, con esa educación que es importantísimo, pero que después tenemos que hacerlo en el día a día, y de hecho nosotros tenemos ahora un proyecto muy bonito, que hace una compañera, Eva Capelete, que se llama Eroski Inclusive, y lo que intentamos, bueno, lo que intentamos no, lo que se hace cada año, es trabajar con una asociación para hacer tiendas inclusivas, se ha trabajado con la Fundación 11, para que en todas las tiendas que tenemos, en los 284 supermercados, se pueda atender a una persona con discapacidad visual, este año se ha lanzado también esa guía, con la asociación de federación de personas sordas, para también poder atender, estoy segura de que ya está trabajando el próximo año, con otro tipo de discapacidad, y bueno, al final siempre con el mismo objetivo, y es hacer de este mundo, un mundo realmente inclusivo, que creo que estamos en el camino, pero que aún nos queda camino, y además siempre tienen proyectos, así que estoy segura de que cada año seguiremos. Se necesitan empresas, ¿verdad? Que hagan esa apuesta, por lo que además mencionabas tú, porque los recursos siempre son necesarios, y casi siempre son escasos. Sí, pues mira, un ejemplo práctico, de que nosotros como entidad no lo podríamos haber hecho, Veganza nos llevó a la Maratón de Nueva York, la Maratón de Nueva York es inclusiva, si tú dices, la Maratón de Nueva York es inclusiva, sí, pero tiene fallos, entonces aunque sea inclusiva, las entidades tenemos que estar ahí, porque por ejemplo, no pudieron correr Mario e Inés, que son un niño y una niña, con una discapacidad intelectual, que ellos no corren, van en un carro de running, empujado por voluntarios, sus padres y demás, y hay una norma, que es por desconocimiento, es verdad que hay una norma, en todo el mundo, de que un menor no puede correr una Maratón, por motivos de salud, para que no pase nada y tal, vale, pero si tú haces una categoría especial, que se llama categoría dúo, donde corren niños en carros de running, que no hacen esfuerzo físico, tienes que quitar ese límite de los 18 años, y no estaba quitado, y no pudieron correr por eso, entonces, hay que reunirse, claro, la Maratón de Nueva York, no es Casa Pepe, es un, muy grande, entonces, para llegar a ellos, para poder hablar con ellos, hay que pelear, hay que luchar, no, no vale con un día sentarse, en un sitio, entonces, aunque ya hay inclusión, siempre hay que mejorarla, y siempre va a haber, algún aspecto, que haya que mejorar. Contadnos más acerca, de esa contribución, de la vuestra, de cada una de vuestras asociaciones, cómo dais visibilidad, a vuestros colectivos. Nosotros creemos, que formamos parte, de un sistema muy complejo, que la finalidad, es la inclusión, nosotros hacemos, una primera parte del trabajo, es decir, formamos a la persona, buscamos, qué trabajo podría ser, perfilamos, el tipo de trabajo, que puede hacer, le ayudamos, a conformar un currículum, los profesores laborales, se patean, los polígonos industriales, de toda Galicia, todos los días, para hablar con empresas, qué tipo de empleo, pueden ofrecer, ver si alguno, de nuestros usuarios, cumple ese perfil, pero al final, hay una persona, una empresa, que es la que emplea, y tenemos que llegar hasta ahí, es decir, y funcionando los dos, podemos conseguir, la inclusión de una persona, pero tenemos que funcionar los dos, si vosotros, de forma independiente, os quedaríais, sin llegar a esa meta, entonces, bueno, pues para nosotros, la colaboración, de la empresa, es fundamental, por ejemplo, con, con, con Begal Seros, Kino, estamos en una fase, yo creo que, bueno, de peldaños, vamos, llevamos dos peldaños, digamos, estamos subiendo al tres, ¿cuántos hay? Pongamos que tres, o sea que, me refiero a que, que ya, pues, tenemos gente haciendo prácticas, laborales, en las empresas, y algo muy importante, es que, en fin, tenemos acceso a los currículums, etcétera, empezar a dar currículum, es decir, el primero y el segundo peldaño, hasta conseguir un contrato, que sería el tercero, y estamos un poco en esa fase, pero que es la habitual, pues, ¿por qué? porque nuestra herramienta de trabajo, se llama empleo con apoyo, implica que nosotros estamos apoyando siempre a la persona que queremos que trabaje, que busque un empleo, pero necesitamos apoyar a la empresa, porque hay que explicarle muchísimas cosas a veces, qué es la enfermedad mental, cómo funciona, esta persona es así, es de aquella manera, y sobre todo ofrecerle, pues, un apoyo constante, si surge algún problema, ¿por qué? porque el prejuicio existe y el miedo también, hay unas estadísticas maravillosas, la DECO, que es una empresa de, de, de gestión de personal, que tiene una fundación específica, que trabaja en la inclusión, y cuando le preguntan a los empresarios, ¿por qué las personas que se encuentran en la empresa? ¿por qué las personas que se encuentran en la empresa? ¿por qué las personas que se encuentran en la empresa? entonces, todas esas preguntas hay que dar la respuesta, y sobre todo hay que decirle, mira, cualquier problema, me llamas, entonces, ¿qué ocurre? que es un sistema de inclusión que requiere de muchísimo, muchísima personal, ¿por qué? pues porque trabajamos con personas, cada persona puede trabajar con unas pocas personas, nada más, porque no puede estar pendiente 10, 15, pues 5, 6, 7, a veces atornillamos, llegamos a 8, pero no deberíamos, y básicamente lo que, lo que intentamos es, ser una herramienta útil, básicamente, ser una herramienta útil, que le permita a los empleadores, hacer realidad la inclusión, esta es un poco la filosofía de trabajo que tenemos, y dar soluciones, y lo estáis consiguiendo, siempre está bien que haya peldaños que subir, ah, claro, no llegar a la cima, sería muy pronto, vosotros, Fundación Enki, nosotros un poco, que estábamos hablando antes de religión, sexo y demás, pero también tenemos que hablar, por desgracia, de clase social, porque hay ricos y pobres, y hay más pobres y más ricos, entonces, una persona que tiene pocos recursos, económicos, y encima tiene una discapacidad, que todos sabemos que siempre hay que aportar más recursos económicos, tiene esos problemas, entonces, en el día a día ya están entidades, que les ayudan en la rehabilitación, en la inclusión, en el trabajo y demás, y nosotros, que yo vengo de entidades que hacían eso, pero me quise enfocar un poco más en el deporte, y con quien tengo la fundación, que eran deportistas, pues dijimos un poco, ¿qué es lo que le falta a la gente con discapacidad? El día a día ya lo tienen, tienen que gastarse el dinero en ello, y por desgracia, al gastarse el dinero en esas rehabilitaciones, en conseguir trabajo y demás, no pueden permitirse el lujo, que no debería ser un lujo, de hacer deporte, porque son muy caros, todo el deporte adaptado es muy caro, entonces nosotros intentamos cubrir eso, ellos llegan a nosotros, en primer tiempo, una valoración de una terapeuta ocupacional, tenemos también una chica licenciada en educación física, que intentan un poco, pues mirar las adaptaciones, qué necesitan, qué no, y dejarles el material, tanto en préstamo de larga duración, como en préstamo corto, o proyectos, como por ejemplo, hacemos el Camino de Santiago, y intentamos eso, siempre llegar, tanto al ocio del deporte, para que ellos no tengan que gastarse, ese dinero, que ya se lo tienen que gastar en otras cosas. Tú sabes en primera persona, el valor que tiene el deporte. Yo por suerte sí que me lo pude permitir, y ya no solo permitir, sabía que lo quería hacer, yo ya era deportista antes de quedarme en silla de ruedas, pero no es lo mismo correr en una silla de atletismo, que correr de pie, te gastas 8000 euros en una silla de atletismo, y después no te gusta, o no tienes fuerza, o no puedes, o no vales, y qué haces con ello. Entonces es eso, otra cosa también es, los parques infantiles, que ahora mismo estamos en Coruña, y tenemos una guía ya hecha, para que en el resto de Galicia, pues es un trabajo de fin de grado de nuestra terapeuta ocupacional, que está analizando todos los parques que ya hay hechos para adaptarlos, y los nuevos que se hagan, que ya sean adaptados, porque niños y niñas con una discapacidad no van a disfrutar de lo que es su vida, porque un niño lo que tiene que hacer es jugar, no tiene que hacer otra cosa. Manuel, ya hemos dado, ya vamos una pinza al lado hace unos instantes, pero cuéntanos más de lo que hacéis en Down Coruña. Bueno, nosotros trabajamos como vosotros, tenemos un área que es empleo con apoyo, que lo que busca es, cuando uno de nuestros chicos llega al mundo de la empresa, pues acompañar a la empresa en ese momento, que bueno, que eso realmente al final también vuelvo otra vez a lo de antes, es decir, las empresas y los departamentos de recursos humanos, una de sus labores, es también saber en qué posición tiene que estar cada uno para que esté mejor, y sacar los mejores rendimientos de las personas, es decir, colocar a cada uno en la posición correcta, es como si pones a una persona muy analítica de cara al público, o uno que tenga buena comunicación, lo pones a hacer análisis de datos, pues no van a rendir a pleno rendimiento, porque no están en el lugar idóneo, pues a nuestros chicos nos pasa lo mismo, es decir, cuando llegan, pues hay chicos que van a funcionar muy bien en determinadas funciones, y otros en otras, entonces hay que intentar buscar esa posición dentro de la empresa, y nosotros, nuestros técnicos de empleo con apoyo, les ayudan un poco a orientarlos hacia esas posiciones, donde los chicos estén bien, se encuentren a gusto, y puedan fomentar su talento. Nosotros lo hacemos con empresas, y también lo hacemos nosotros a través de nuestra propia empresa, nosotros creamos una empresa para que esto sucediese, para buscar esa inclusión, y es el kiosco Down Experience, donde están trabajando 19 personas, y son 10 con discapacidad intelectual a la síndrome de Down, y 9 sin ella, es un equipo grande, y es un equipo que ya funciona muy bien coaccionado, hay chicos que ya están en un nivel de inclusión muy cercano al 100%, es decir, que pueden hacer cualquier tipo de función en el kiosco, y hay otros que van poco a poco llegando ahí, hay otros que a lo mejor están en 80, porque no todos tenemos las mismas capacidades, y entonces hay que ir buscando un poco esas velocidades, y nosotros ahí montamos una empresa, cuando hablabas antes de la empresa, hay un ejemplo de una empresa que me gusta mucho, que es la tienda de Carlota, es una agencia de comunicación que ha tenido muchos premios, es una agencia de comunicación que se dedica a la creatividad publicitaria, y entonces ellos incorporaron gente con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, porque consideran que la visión de ellos es mucho más creativa, es otra visión más, que aporta creatividad al proceso, y entonces a sus clientes les viene muy bien, cuanto más creatividad tengan, mejor, y entonces es un ejemplo claro de una inclusión muy llevada a donde hay que llevarla, es decir, a intentar que el talento de los chicos aparezca y tenga un rendimiento, y aporte un valor, porque al final tenemos que conseguir que aporten valor. Os pregunto enseguida por la innovación, porque hablábamos antes de una revolución en esto de la inclusión, pero no sé si esa otra revolución que estamos viviendo, la tecnológica, con la innovación, nuevas herramientas, también ayuda a que seamos más inclusivos. Antes, aunque ya nos lo contabas tú, para cerrar un poco el círculo de lo que hace cada uno, Vega El-Sarovski, alguno dirá, que nos cuente Gabriela, ¿en qué se traduce? Hemos mencionado algunos programas, hemos contado el porqué de esa acción social en vuestra estrategia, ¿qué misión os habéis puesto para el futuro en esta dirección, en este camino? ¿Esto va a continuar, Ángel, también para que sepa si los recursos van a continuar o no? Pues sí, a ver, para nosotros la misión desde luego es continuar y seguir trabajando de la mano de las entidades, allá donde tengamos una tienda, cada vez lo haremos de forma más local. Y bueno, yo creo que la clave al final es lo que se ha hablado durante este rato que hemos estado hablando, que es conocer realmente a la persona a la hora de integrarla en una empresa, conocer el valor que puede aportar esa persona. Y bueno, pues al final cada uno somos diferentes, cada uno tenemos un valor y cosas que se nos dan mejor o cosas que nos cuestan más. Y yo creo que al final lo que se está haciendo cada vez más es, aparte de esa conciencia que tenemos en la sociedad sobre todo lo que nos rodea, enfermedad mental, discapacidad, bueno, yo creo que sí que somos una sociedad mucho más consciente. Y de hecho, lo comentaba antes, que tenemos también mucha más información. Y además, gracias también a los medios, que además ahora es cada segundo, pues sí que sabemos cuál es la realidad, pero creo que al final la clave es conocer a las personas y buscar ese valor dentro de las compañías para que puedan aportar y seguir trabajando. Y desde luego que nosotros, nuestra misión va a seguir con el ODS 17, alianzas, y seguiremos de la mano de las entidades, que son los profesionales, para seguir trabajando en esa inclusión real. Bueno, seguro que se suma más en el futuro. Lo tecnológico, estas herramientas, la innovación, ¿os está ayudando? ¿Todavía no? ¿Sí que os resulta de utilidad? Nosotros lo que creemos es que si toda la revolución tecnológica en marcha, al menos un porcentaje, se centra en las personas, habría un montón de posibilidades. Si se centra en el beneficio, bueno, pues seguramente las posibilidades que se abran son mucho menores. Nosotros lo que creemos es que hay que hacer un esfuerzo por convencer a quien tengamos que convencer para que, bueno, pues toda esta revolución tecnológica en marcha, que además va a ser permanente de ahora en adelante, habrá que pensar en cómo hacerlo de tal forma que, bueno, que las grandes tecnológicas pues sigan siendo las amas del mundo que ganan más dinero que nadie, pero habrá que conseguir que, al menos una parte de su actividad y de sus beneficios, estén centrados en las necesidades de la gente y de las personas. Si conseguimos un porcentaje, por pequeño que sea, seguramente podremos hacer muchas más cosas. Esta es un poco la idea que tenemos. Que redirijan todo esto, ¿no? Manuel. Bueno, yo creo que la innovación nos ayuda a todos, ¿no? La innovación es cuando le pusieron las rueditas a las maletas y las convirtieron en móviles, ¿no? Y antes, fíjate que nuestros abuelos cargaban con las maletas, ¿no? Si los hubieran puesto las ruedas un poquito antes, nos hubiésemos ahorrado muchos sacrificios, ¿no? De esfuerzos, ¿no? Quiero decir, y la tecnología, por supuesto, ahora mismo la inteligencia artificial está encima de la mesa, Y yo estoy de acuerdo contigo con que realmente tiene que llegar a todo el mundo, ¿no? Yo hace poco hablaba con un experto en innovación y me decía que el vehículo autónomo va a ser una realidad dentro de muy poco, ¿no? Pues posiblemente si se perfecciona mucho, pues a lo mejor habrá chicos con discapacidad que podrán ir en su coche al trabajo, ¿no? Porque lo llevará a conducir. Quiero decir, la tecnología sí puede ayudarnos, ¿no? En materiales, materiales de carbono, la firma de carbono, a vosotros os ha ayudado mucho porque aligera los materiales, de una manera tremenda, ¿no? Y entonces ya no ves esas estructuras pesadas que había antiguamente, ¿no? Ahora ves estructuras muy ligeras, ¿no? Que... Las camas a la larga duran más y así se gasta menos en renovación. Duran más. Y entonces, por supuesto que pueden ayudar mucho, mucho, mucho. Pero yo creo que nos puede ayudar mucho a todos bien empleada, ¿no? Bien empleada. A todas las empresas, absolutamente. Claro. Pocas conversaciones ya mantenemos aquí en las que no se habla de... Sí. Sobre todo de inteligencia artificial. También en vuestra empresa, supongo. Sí. Sí, a ver, la innovación, la tecnología tiene que ayudar a nosotros, sobre todo en la parte de reducir temas de trabajos manuales y demás, pero no nos podemos olvidar que al final somos una empresa de personas dando servicio a personas. Y yo creo que esto, ¿no? Que es un poco lo que se ponía encima de la mesa. O sea, la tecnología tiene que ayudar, pero también centrada en las personas. Y nosotros al final nuestra base, repito, somos una empresa de personas que al final queremos ser los mejores atendiendo a nuestros clientes y que tengan una mejor experiencia de compra. Entonces, esta parte no la podemos olvidar, si es verdad. No perder ese foco, Ángel. Yo es que no puedo decir más que contentísimo de la tecnología, porque hace poco enviamos una handbag a una chica que vino desde Badajoza a Coruña a probar porque no tenía allí ninguna entidad ni nada que le dejara ese tipo de material y si no hubieras ido por las redes sociales y por internet no nos hubiera conocido. Yo mismo que tengo las manos afectadas, que un cambio de una bici normal me cuesta mucho, ahora ya ha salido cambio electrónico, semi-automático, automático, que con un botoncito cambias. O sea, que sí, que la nueva tecnología, utilizándola bien y pensando también en las personas y que la tecnología es para mejorar a las personas, no la persona solo para mejorar la tecnología, por supuesto. Ahora os voy a pedir que imaginéis que aquí no está Gabriela, porque ya hemos contado un poco la relación de cada una de las asociaciones o del apoyo que brinda, la apuesta que brinda Vega de Serovsky, porque es fundamental. Claro, os podría preguntar cómo valoráis esa contribución. La respuesta ya la supongo. Así que contadnos un poco qué sería de vuestras actividades de no ser, de no tener una empresa que apoye e impulse esas iniciativas. Claro, repito lo mismo. En todos nuestros binomios entran las empresas, siempre. ¿Por qué? Porque para el empleo necesitamos una empresa, pero por ejemplo, para todo este tema de las actividades, claro, a nosotros nos costaría un esfuerzo y nos cuesta, no sé, pues tenemos una liga autonómica de fulbito que llevamos 15 años jugando de tenis de mesa, etcétera, etcétera. Claro, mover gente de toda Galicia hacia un sitio, comprar material, el tema del material, uf, cuidado, cuando son 5 o 6, pero si son 50 la cosa se dispara una barbaridad, pues evidentemente hace falta patrocinios. Imprescindibles, pues a lo mejor lo podríamos hacer mucho más cutre, eso es verdad, ¿no? Pero si queremos hacerlo con, en fin... Buscando la excelencia. Buscando que la gente esté cómoda, que no pase frío, que los autobuses lleguen a su hora, que se pueda comer a gusto, etcétera, 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 eso dispara los costos, es una barbaridad, ¿no? Y entonces los patrocinios en ese sentido son fundamentales. Es decir, para el ocio, para el tiempo libre, organizar, pues eso, la ruta del Camino de Santiago, pues todos los años hacemos 3, 4 etapas, pero claro, empezamos 7, somos un montón. Y entonces, claro, cualquier cosa que hagas, al cabo de muy poquitos años se convierte en, bueno, en un gasto que hay que afrontar si quieres hacerlo, en fin, con dignidad y bien y a gusto, ¿no? Y nosotros le agradecemos muchísimo a las entidades y a las empresas que patrocinan actividades de este tipo, pues, ¿por qué? Porque el ocio, el tiempo libre y el deporte son tan importantes para la inclusión como cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Es decir, en personas que no se lamentar, cuando empezamos, por ejemplo, con la liga de Fulbito, personas que les costaba trabajo levantar la cabeza del suelo, son así. Al cabo de 10 años son capaces de mirar a un entrenador, a un compañero, a un portero, a un pase, a un no sé qué, es decir, les mejora muchísimo su relación con el medio, les mejora muchísimo el hecho de tener que interrelacionar con personas, les quita un poco el miedo de que yo no sé qué y tengo miedo de hablar con vosotros, pasa un poco lo mismo al principio, ¿no? Y todos esos miedos, el tema del deporte, el tema del cerebro libre, es una herramienta para nosotros, ¡buah!, muy importante y sobre todo que en un plazo relativamente corto de tiempo da unos resultados extraordinarios. Pienso lo mismo que vosotros. Ángel. Y que aprenden unos de otros. O sea, yo cuando voy a hacer el Camino Santiago, una chica que empezó hace poco con nosotros aprende de los que ya llevamos años en silla de ruedas, aprendes trucos, no es solo de la gente con y sin discapacidad. Nosotros sin el apoyo, pues la carrera de Enki, todo el mundo conoce que el obstáculo más famoso es la harina, todo el mundo se quiere manchar de harina, por lo tanto sin Vegasa ya no tendríamos harina, entonces ya iríamos fastidiarse en la carrera. Pero bueno, nosotros no hubiéramos nacido sin el apoyo de empresas porque nosotros cuando empezamos éramos una entidad solo con capital privado, solo con apoyo de empresas privadas. Ahora ya pues tenemos, gracias a que ya llevamos años, estamos auditados por la Fundación Lealta y demás, pues ya podemos entrar en las ayudas públicas de, en este caso la Junta, la Diputación de Coruña o quien sea, pero nosotros siempre, siempre, porque hemos empezado y seguiremos siempre con gente, porque al final todo el mundo habla empresa, 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 la empresa no es un ente, o sea, detrás de una empresa hay gente. Y detrás, claro, lo que decíamos de las personas, y detrás de las empresas hay personas tomando decisiones. Y que tienen buen corazón, entonces, que ayuden, que es lo que hacen. Pues el compromiso ya está ahí, ya en el caso de Begalsarovsky ya está encima de la mesa. Manuel. Bueno, yo destacaría que quizás, quizás que, vamos a ver, el dinero es muy importante, ¿no? O sea, contar con recursos es importante, ¿no? Pero a nosotros lo que nos gusta más es que las empresas que colaboran se impliquen en los proyectos, ¿no? Y de alguna manera, pues, estén a nuestro lado, ¿no? Y en el caso de Begalsar, pues esa sensación siempre está ahí, ¿no? Es decir, es una empresa que, y no es porque esté aquí presente, pero, bueno, pues ahora acabamos de hacer un encuentro nacional de familias, hubo una serie de actividades y allí estaban, acompañando a los chicos, a las chicas en las actividades. Es decir, no solamente es una cuestión de aportar recursos económicos, sino que también es importante que la propia empresa esté presente en los proyectos, ¿no? Eso es lo más bonito, ¿no? Y que estén, digamos, integrados y que de alguna forma nos acompañen, ¿no? Y en este caso hay empresas que cumplen con la ley de discapacidad, hay empresas que optan por las medidas alternativas, que es el escalón más bajo, digamos, pero, digamos, hay otras empresas que hacen proyectos de integración y hay otras empresas que dan el salto y se implican más y ya van a la fase de inclusión y, además, pues participan de forma activa en las actividades, ¿no? Con vosotros en las carreras, con nosotros en las actividades que les proponemos y este es el tipo de empresa que a nosotros con la que más nos gusta colaborar, ¿no? Porque es la que se siente más identificada con nuestro proyecto, ¿no? Y, además, yo le decía a José Ramón hace unos minutos a la hora de organizar sus eventos, hay que buscar esa excelencia, ¿no? Ir mejorando, que se consoliden. Una empresa como Vegas Erosky, esa excelencia que también persigue, podríamos traducir por todo esto que también la inclusión le ha ayudado, las iniciativas, supermercados que ya están gestionados también por personas que tienen capacidades diferentes, es decir, en este camino que estáis recorriendo, ir de la mano de todos ellos y de estas iniciativas también os está ayudando empresarialmente hablando. Por supuesto, estamos conociendo y rompiendo barreras, que la primera barrera que hay es el miedo y eso nos ayuda en ellos, estamos conociendo proyectos nuevos, nos implicamos, nos ilusionamos y siempre, siempre, siempre suma y entiendo que, además, a nuestros clientes lo valoran muy positivamente en los estudios que hacemos, sale como un punto a valorar esa implicación que tenemos como compañía de las propias personas, hacia estos proyectos y sí es importante, sí que es muy importante y suma siempre y después, bueno, pues como bien has dicho, tenemos dos tiendas ya con Soltra, con la Fundación Soltra, que están gestionadas por personas con discapacidad y con mucha ilusión por seguir abriendo más de este modelo porque, bueno, pues creo que al final es un camino también hacia esa inclusión de la que hablamos. Ponernos deberes para que las personas con capacidades diferentes tengan más posibilidades, más oportunidades en la cultura, desde el punto de vista social, laboral, hacia dónde debemos ir. No sé, yo desde Enki siempre digo que no nos gusta forzar nada, entonces tampoco me gusta poner deberes, no, es simplemente que la gente haga lo que sienta y así ganamos todos. Cuando una empresa da el último paso, como dice él, ya de ser plenamente inclusiva, ganamos las entidades sociales y las personas con discapacidad y gana la empresa. Entonces eso se va a ir viendo y se irán sumando más. Por suerte las que ya se suman porque lo tienen en su ADN, pues van a ser las primeras y van a ser las que mejor lo lleven el día de mañana. Pero yo creo que una vez que conocen y ven todos los beneficios que da, tanto para nosotros como para ellos, se irán sumando. Él confía en las empresas, en las personas. En la sociedad en general confía. José Ramón. Bueno, pues nosotros siempre pensamos que la inclusión en el mundo normalizado de la empresa, un poco dando el salto de unos años anteriores que se hablaba mucho de centros especiales de empleo, centros ocupacionales, etcétera, etcétera, que nosotros tenemos y trabajamos igual que todo el mundo. Pero nuestra meta es llegar a que la gente trabaje en la empresa normalizada. ¿Por qué? Porque es probablemente una de las herramientas contra el prejuicio más importante. Es decir, desde el momento en que la gente se acostumbre a trabajar con personas diferentes y que funcionan, pues poco a poco los prejuicios se van limando. No hay mejor manera de limar el prejuicio que el roce. Como en el cariñito. Igual. Y esto es fundamental, es muy importante para nosotros. Y desde otro punto de vista, bueno, creemos que en los pocos años, bueno, ya no, pocos, 25, son pocos para ciertas cosas. Pero para otros. Pero lo que sí tenemos es la experiencia de que los empresarios que están contratando gente con problemas de salud mental, cuando hacemos todos los años nuestro pequeño screening de cómo fue, puntuamos, nos damos, rompemos la cabeza para ver qué cosas hay que apretar, abrir, etcétera. En general, la experiencia es muy satisfactoria. Y hay una cosa importante que tú comentaste, que nos lo dijo alguien de Lugo, no me acuerdo la empresa que era, pero que él nunca se había pensado en esto de perfilar puestos de trabajo personas. Él contrataba y los trabajos que había que hacer se distribuían a medida que llegaba la gente, etcétera. A raíz de que empezó a trabajar con gente down, con gente de enfermedad y tal, y tuvieron que empezar a perfilar, empezó a pensar, que a lo mejor era bueno para la empresa, perfilar un poquito más para todo el mundo. Y ver qué capacidades tenían unos y otros. Y nos dijo, oye, estoy asombrado. Porque de repente, cosas que mide muy bien un empresario, días de baja laboral, en fin, cosas que tienen que ver con los beneficios. Y le funcionó. Y le funcionó. Es decir, la aceptación de la diversidad y la adaptación a la diversidad, a largo plazo, yo creo que es absolutamente de sentido común y necesaria. Pues, ¿por qué? Porque si alguien en Lugo está ganando dinero con esto, es que la cosa va bien. Manuel. Mira, yo un día, un chico con síndrome de Down, Pedro, me dio una ofetada de inclusión brutal. Porque me acuerdo que fuimos a un acto y acabamos tarde después de cenar. Y vino conmigo y estuvimos cenando juntos con empresarios y todo fue muy bien. Y cuando lo voy a dejar en su casa, se me ocurre preguntarle, cuando va a bajar, oye, las llaves tú sabes, me mira y me dice, Manuel, que tengas síndrome de Down no significa que sea tonto. ¿Vale? Ese es el reto. Para mí ese es el reto. Que la gente entienda esto. Que la gente entienda que... Y fíjate, yo, pues, en ese día aprendí más inclusión que en mucho tiempo, ¿sabes? Porque dije, pues, tienes razón. Pégame una colleja porque me acabo de... Inclusión por vosotros. Acabo de pegar un patinazo que no tiene ningún sentido, ¿no? Pues yo creo que en el fondo, al final, lo que tenemos que conseguir... Y él me decía, ¿no? Cuando antes en el coche me decía, es que ese es el problema, Manuel, de mucha gente, ¿no? Que cree que somos tontos, que cree que no somos capaces, que cree que nos etiquetan, ¿no? Y ese es el primer... Yo creo que eso ya se está consiguiendo gracias a que la gente está más concienciada y ya no está sucediendo tanto. Pero a veces todavía caemos en estas trampas, ¿no? Entonces, yo, para mí ese es el reto que os propongo, ¿no? Que penséis que las personas que tienen síndrome de Down tienen simplemente, pues, una alteración cromosómica. No tienen más que eso, ¿no? Y que eso no tiene que condicionar otras cosas, ¿no? Evidentemente, hay que apoyarles y hay que integrarlos en las compañías con una integración, con una inclusión que al final acabe un proceso de inclusión donde realmente se detecten esos talentos, ¿no? Y eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Porque al final tienen una discapacidad, claro, ¿no? Y los vuestros, ese es el reto que nos planteas. Aquí Ángel decía que no nos quería poner deberes, pero ¿qué retos os marcáis a vosotros? ¿Cómo asociaciones, como empresa Vegalsa, en el caso de Fundación Enki? Bueno, el nuestro es clarísimo porque lo que solemos hacer es intentar que la gente haga deporte sin que para eso tenga un perjuicio económico. Entonces, pues, intentar tener más material, porque hace años era lo contrario. Teníamos poco material, pero no había casi demanda. Ahora tenemos mucha demanda y sí que hemos aumentado el material, pero sigue siendo deficitario porque tenemos muchísima demanda. Entonces, pues, es un poco seguir apoyando para que podamos tener más material, para que podamos llegar a más gente. Nosotros, uno de los retos que tenemos por delante es adaptarnos a la realidad de la vida de las personas con problemas de trastorno mental. Los trastorno mental no son lineales, como puede ser una alteración cromosómica o un problema físico, etcétera, etcétera. Y a lo largo de la vida, pues, puede hacer un montón de ondas, de subidas, de bajadas, de alteraciones. Y uno de los retos que tenemos es conseguir una organización que sea eficaz en prevenir y en ayudar, en decir, cuidado, en adaptarnos a esos ciclos. En ser capaces de adaptarnos a los ciclos vitales de las personas, no al revés. No es fácil de explicar, pero muchas veces la gente, a lo largo de su vida, todos, bueno, pues, pasamos por momentos mejores, peores. Pero cuando hay algo que está incidiendo en tu propia vida, que te va a provocar a lo largo de ella, pues, tú una serie de fluctuaciones, de alteraciones, de momentos mejores, peores, y que tú no tienes una capacidad de control sobre cuándo nacen, cómo siguen, cómo bajan, etcétera, ¿no? Uno de nuestros retos es estar ahí y adaptarnos a esos ciclos vitales. No dar por sentado que una vez que conseguimos estabilizar, tenemos el trabajo hecho, sino que estabilizamos, muy bien, vacaciones, seis meses, un año, 15, 20, lo que sea. Pero pensar que en cualquier momento, bueno, pues, tenemos que volver a trabajar con esa persona, con esa empresa, cuidado, esto, cuidado, uy, ¿qué hace así? Pues, venga, adaptarnos siempre. ¿Y los vuestros, Manuel, menciónanos alguno? Pues, nuestro reto sería dejar de estar. Ese sería el reto más, es decir, si conseguimos dejar de estar, ahora hemos conseguido el objetivo, ¿no? Por ejemplo, el kiosco, pues, hombre, el reto del kiosco sería que nosotros, esa empresa ya funcionase casi casi de forma independiente, con ese colectivo allí trabajando, ¿no? Y que no requeriese de nuestro apoyo, ¿no? Ese es el reto, ¿no? Intentar que ellos por sí mismos, tenemos un piso tutelado ahora mismo, ¿no? Donde ellos allí pasan estancias, ¿no? El reto es que esos chicos que están allí aprendiendo a vivir juntos, se cojan su casa y monten su vida y formen una pareja, ¿no? Es decir, y puedan tener una vida lo más normalizada posible, ¿no? Ese es el reto, ¿no? El reto es cerrar todo el círculo, desde la educación, la parte laboral, el empleo, y luego la vida adulta y el envejecimiento, ¿no? El gran reto, ¿no? Es decir, cómo conseguimos que envejezcan, como el resto de las personas, una forma normalizada, ¿no? Ojalá cada vez lo tengamos más cerca al vuestro, Gabriela, el de Begalsarovski. Pues un poco me sumo al de Manuel, pero yo a la compañía, ¿eh? Yo, para nosotros, desde el Departamento de Responsabilidad Social, el reto es no ser un Departamento de Responsabilidad Social, sino ser una compañía que sea totalmente transversal este departamento, ¿no? Que todos tengamos la información y que seamos partícipes de todos los proyectos que se hacen desde el departamento. Somos más de 7.500, con lo cual es un retazo, pero estoy segura de que lo trabajaremos y lo conseguiremos y la gente se sumará. Bueno, pues como por ahora no es posible, Manuel, dejar de estar. Nosotros encantados de que hoy hayáis estado con nosotros. Seguro que nuestros seguidores y los lectores de La Voz de Galicia han aprendido, hemos aprendido y ese es el objetivo, de vuestra mano, con el trabajo de vuestras asociaciones, apoyado e impulsado merecidamente por hoy esas felicitaciones, ¿no? Y todo lo bueno que habéis contado. Me ha gustado mucho, Ángel, lo que has dicho de que haya detrás de las empresas personas con corazón. Creo que iba dirigido, Gabriela, es un halago con mayúsculas, ¿eh? Sin duda el que te ha brindado, Ángel. Un placer a los cuatro de verdad recibiros. Gracias, esta es vuestra casa, gracias por estar aquí hoy con nosotros y por ayudarnos a conmemorar este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. José Ramón Girón, presidente de Saúde Mental FEAFES, Galicia, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, porque a nosotros hablar de nuestras cosas es una de las cosas que nos gusta, supongo que todos los que estamos aquí. Y tener una ventana de oportunidad para hablar de las cosas que nos preocupan siempre es algo que nos apetece. Pues ha sido un gusto escucharte, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Ángel López, presidente de la Fundación Enki. Gracias también, Ángel, por habernos visitado. Nada, gracias a vosotros y a seguir juntos en dar visibilidad a la discapacidad. Manuel Rego, director ejecutivo de Down Coruña, a por ese reto. Y mientras tanto, pues aquí está Ventana para visibilizar vuestro trabajo. Pues lo mismo, muchas gracias por acogernos y por darnos esta oportunidad de visibilizar lo que hacemos. Enhorabuena a vosotros por vuestros proyectos, que creo que lo estáis haciendo muy bien. Y gracias a Vegalsa también por el apoyo que nos brinda constantemente en nuestra labor del día a día. Pues felicitaciones merecidas, esta es una de ellas. Gabriela González, directora de Responsabilidad Social, Empresarial y Comunicación de Vegalsa Eroski. Gracias también por acompañarnos y de verdad que enhorabuena por el apoyo que brindáis para favorecer la inclusión aquí en Galicia y en otras regiones. Ya lo saben, gracias Gabriela por estar con nosotros. Gracias María y a todos. Bueno, para mí es un orgullo y un placer estar hoy aquí rodeada de estos compañeros de entidades que hacen ese trabajo tan importante en el día a día y que van a seguir contando desde luego con el apoyo de Vegalsa y muchas gracias por las palabras bonitas que las hago extensivas al equipazo que hay detrás de Responsabilidad Social, que son las que lo hacen posible. Bueno, pues lo dicho, nuestro aplauso. Esperamos que haya sido de interés y sobre todo que hayan aprendido hoy escuchando a nuestros cuatro invitados. Mañana se conmemora el día. Hoy, en esta jornada previa, nos hemos sumado a ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Gracias como siempre por su atención. Muy buenos días. Gracias.